La verdad es que estamos muy contentos, es una política pública del Ministerio de Gobierno y Comunidad este reconocimiento a estas instituciones que deben ser reconocidas y acompañando todos sus proyectos. Bueno, instituciones que pueden llevar adelante distintas gestiones que tal vez por el tema de la pandemia y por todo lo que se nos puso en pausa en la vida, pueden volver a hacer balances, a realizar las asambleas, a regularizar todo esto, ¿no? Tal cual, por eso se comenzó con este operativo de plan de fortalecimiento institucional para colaborar y que todo este trámite se agilice mucho más y se puedan avanzar. ¿Cómo pueden hacer aquellas instituciones que tal vez no accedieron a los beneficios de este programa y que estén interesados en hacerlo? Tienen que presentarse acá de lunes a viernes en la calle 9 de Julio 933, es el centro administrativo y desde acá hay una oficina donde se los asesora, se los guía, se los acompaña hasta el tramo final que sería este. La pandemia trajo muchas complicaciones al efecto de realizar actos asamblearios y demás y bueno, junto se creó este, el ministro tuvo la idea brillante, el ministro Rodrigo Buteler de crear este programa de fortalecimiento institucional en el cual junto con pasantes de la Universidad de Río Negro se les ayuda a las instituciones a regularizar. Tienen un seguimiento más, o un acompañamiento más acorde, donde se pueden sacar las dudas, las consultas y demás, así que bueno, muy contentos de que puedan regularizar. En nuestra página www.personasjuridicas.rionegro.gov.ar van a encontrar una solapita que dice plan de fortalecimiento institucional, ingresan ahí, completan los datos y los chicos se comunican inmediatamente con ellos. En principio es, a ver, aprender a llenar las actas, a convocar a las asambleas, regularizar en el sentido que muchas, con esto de la pandemia, muchas asociaciones no pudieron presentar los balances, ayudarlos a hacer los balances, son varios los motivos por lo cual es importante que ingresen. Otro beneficio también, no abonan los sellados, tanto en el organismo de personas jurídicas como tampoco en el boletín oficial, así que es una gran ayuda para las instituciones. Siempre son importantes poder tener en lo administrativo para poder seguir avanzando, somos una institución, una biblioteca popular que está alejada del centro de General Roca, así que le fíjeme nuco, pero bueno, seguimos trabajando después de la pandemia y esto de poder brindar a los usuarios y a los vecinos y vecinas de JJ Gómez, para nosotros como comisión directiva, que somos un grupo numeroso y solidario, trabajando, valga la redundancia, solidariamente para los vecinos, estamos muy contentos siempre de poder seguir avanzando y seguir andando en ayuda a las instituciones también del barrio y a todo JJ Gómez.